Así amaneció Secocha el día de hoy. Es crítica la situación en este sector. Hoy las calles se han convertido en pequeños riachuelos. El agua sigue corriendo. Entonces hoy la verdad que las viviendas han quedado a varios metros de altura, lleno de lodo. La verdad que hoy se necesita mucho trabajo en este sector. La población está buscando rescatar lo que queda. Vamos a ver pasajes de este informe. Muy buenos días a todos ustedes. Amigos de Radio Victoria, amanecimos en Secocha. Así amanece ese coche. Mire, una pequeña tabla sirve de puentecito para que pasen la gente. Estamos en la calle. Esta calle es Los Ángeles. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, no es tan buenos días para indicarles familias que lo han perdido todo. Segundo día. Anoche estaba garuando. No ha llovido mucho, ¿no? Algunas garúas había. No tiene que ser la culpa que venden y los espamaces. Solo que se estaba dejando el huay, en la avenida del huay. Ya. Ahora, hay que hacer un problema que trae que no es el huay. Tenía su guapada por ahí abajo. Miren esta esquina. Ha ingresado todo. Ingresó el huay, se trajo abajo. Mira las puertas metálicas. Dice que no está lloviendo arriba ya. No está lloviendo. No está lloviendo. No está lloviendo. Puede asistir a necesitar al poder. No está lloviendo. No está lloviendo. No está lloviendo. Sí. El problema es que quedan los fritas arriba y luego por este lado. Bueno. No lo están aluder. Bueno. Lo está lloviendo hace más meses, y 스트�ezza. Por favor. Gracias. Señor. Mi nombre es que te doy. from. elf bistrach. miren la gente se va para arriba lo que nos están indicando arriba y más cuerpos todavía no se ha hecho el levantamiento es lo que están manifestando vamos a ir a la parte de arriba mire ese puente si lo dejo acá es Carlos Carlos ¡Gracias! Vamos a caminar, nos vamos para la parte de arriba, aparte de lo que nos dan a conocer aquí los vecinos, arriba es, ya no hay viviendas, todas se han venido abajo, tenemos que tener mucho cuidado, mire todas las piedras que se ha traído y mire todas las piedras metálicas que se han traído abajo, ahí ingresa todo el guaito, esta familia lo perdió todo. ¡Cherly, vamos! Arriba está, la gente está esperando, abajo a ver. Mira, aquí esta casa, lo ha tenido que poner una manta de rafia. Amigos de Radio Victoria, no sabemos si decir buenos días, de verdad, anoche la gente no han dormido en sus viviendas, tenían temor nuevamente que ingrese el huaico, han dormido en la calle, en la calle han dormido. Tenemos que caminar, mire, wow, aquí todo. El huaico no ha perdonado nada. Ya están trabajando algunos señores en sus viviendas. Ya están trabajando algunos señores en sus viviendas. ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡Adiós! ¡Como no ha perdonado nada! ¡Papá! ¡¡Como no! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Y esto es el 20 de mayo! ¡Mi c***?! ¿dónde está vivienda? ¡No! ¡No! Bueno... ¿Le podemos indicar? aquí no hay movistar, claro la señal se va, viene, se va, por eso es que estamos, caminamos, hay sectores en que entra bien la señal, hay sectores que no, pero movistar no hay, amigos. Ahí están trabajando ya. ¿Usted vio por acá, maestro, su casa? No, para conversar, estaba preguntando. Sí, para entrevistarlo. Bien, lo que le podemos indicar, reiterado, un saludo para todos ustedes, amigos de Radio Victoria. Continuamos, queremos llegar a la parte de arriba, donde pueden ver, pero vamos a lograrlo, ahí también nos han manifestado. Yo he estado en el cerro, han dormido. Totalmente, y después no nos ponen apoyo para los niños, cargan, están en dos por ciento, dos por ciento. Pero, pero, pero ustedes quieren cámara, que ustedes quieren mandar, nosotros vamos a desayunar. Un saludo. Vamos a seguir caminando, tenemos que llegar a la parte de arriba, nos han pedido, hay bastante población ahí, que lo han perdido todo. Amigos de Radio Victoria, desde ese coche, de aquí ha roto las puertas metálicas, mira todo el patio, los cuartos. Gracias. 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 Miren cómo están las caras. 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 Miren cómo están las caras.